¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo una pequeña reseña de los nuevos correctores de Huda Beauty. Antes de comenzar con estas pequeñas reseñas que les hago a ustedes, bueno, les quería comentar, como que vi unos comentarios en mi video de Instagram que vi algunas personas que me estaban comentando, diciéndome que yo estaba molesta, no estaba feliz por los regalos que me mandó Sigma. Claro que sí estaba feliz, no estaba molesta, chicas. Si ustedes conocen realmente mi carácter, pues no pensaría en eso de mí. Así que en ese momento pues estaba asombrada, sorprendida de todo lo que me habían enviado. Porque sí soy consciente del valor total de todas las cantidades de cosas que me habían enviado. Así que, chicas, simplemente aclaro eso. Yo nunca estuve enojada ni nada por el estilo. Al contrario, estaba súper emocionada que incluso, así se lo comenté a mi esposo, se lo comenté a mi amiga, que estaba como que en shock. Así que, bueno, ya aclarado eso, pues seguimos con el video. Bueno, hoy día pues les traigo este video. Ya mañana pues tengo que ir al médico. Así que hoy día pues estoy grabándoles. No sé cuándo les subo este video, chicas. Entonces, pero bueno, hoy día me llegó este paquete de Huda Beauty. Ustedes saben que pues la verdad soy muy afortunada. Me siento muy afortunada de que me envíen cosas. Y más de Huda Beauty, la verdad. Me emociona mucho. Y el día de hoy me llegó en esta bolsita. Me llegó este estuche. De aquí. Que como ustedes lo habrán visto, pues no sé si ustedes lo habrán visto en su página. Este, sacó nuevos correctores. Y la verdad no pensé que me iba a enviar porque esto lo había anunciado creo el mes pasado, si no me equivoco. Entonces, no tenía idea de pues que me iba, que me iba a enviar, ¿no? Así que, bueno, les muestro. Es un SS. Dice Huda Beauty. Y acá, pues dice Overs, Overs. Bueno, ustedes saben que yo no entiendo mucho el inglés. Así que no me estén criticando. Y también he visto un comentario diciendo que hay personas que son profesionales y no los reciben. Y porque yo los recibo, que... Bueno, chicas. Yo también me asombro que me manden, pues chicas. Pero, ¿qué hago? O sea, la verdad que me agradezco mucho a las personas que, bueno, se toman el tiempo de enviar mi trabajo. Y me manden un producto. Así que, bueno. Yo simplemente cuando yo veo a otra persona que recibe un producto, pues me alegro de esa persona que haya recibido un regalo, ¿no? Así que, en fin. Este, dentro del Necesset trae este papelito. Y trae bastantes correctores. Los correctores que ha sacado ella, pues son 20 tonos. La verdad, no pensé que me iba a enviar los 20 tonos. La verdad, porque son muchos, muchos, muchos tonos. Acá trae lo que es el folleto. Les voy a estar enseñando como una pequeña... Un pequeño enfoque para que ustedes puedan ver. Acá más o menos pueden ver el envase de lo que es el corrector. Y acá la brocha. Esta brocha tiene tres funciones. Es para el rostro, para difuminar, para aplicar también el corrector. Bueno, acá trae, como pueden ver, los 20 tonos. Desde el más claro, pues, hasta el más oscuro, como pueden ver ustedes aquí. Son muchos, muchos tonos que lo puedes utilizar para hacer lo que es el contorno y, pues, para iluminar algunas zonas. Bueno, lo que me agrada, que les voy a enseñar algo muy interesante de estos envases que en otros productos, pues, jamás lo he visto. Y en este, pues, la verdad que sí está muy bueno. Bueno, y, bueno, aquí pueden ver ustedes el folleto. Este color me fascina muchísimo, la verdad. Luego, después de eso, encontramos una brochita, que es la que han visto en el folleto. Viene bien selladita, solamente que yo recién lo acabo de abrir. Ahí está. Recién lo acabo de abrir y tiene esta cosita que es para abrir y cerrar. Y acá encontramos la brocha. La brocha lleva su protector, como pueden ver, para no arruinar la brocha y que, bueno, esté protegido los dos lados. Este tiene para la cara, dice, pues, para la cara, es concealer y también para lo que es difuminar. Así que, esta parte de acá, como pueden ver, es media angular, pero es así. No es recta, sino que media ovaladita. Pero volteándola, se ve como que más angular. Pueden ver ustedes ahí. ¿Ok? Ahora, ahora el problema para mí, bueno, así se puede, ¿no? Ok, así. Así se pone. Lo que sí me he dado cuenta es que este protector es más durito. Y el otro lado, pues, es para, dice, difuminar. ¿Ok? Es más chiquitito. Aunque yo siento que este de acá podría ser como para aplicar en algunas zonas más pequeñitas. No sé, no sé ustedes, pero yo creo que ya cada uno, pues, le da el gusto, el uso necesario, pues, a la brocha, ¿no? Pero lo malo que aquí ya no sabría cómo volver a poner. Ya no sabría cómo volver a ponerlo, la verdad. Se me hace muy complicado volver a poner este protector aquí. Bueno, voy a tener que sacarlo porque tengo miedo que se vayan a arruinar los pelitos. Bueno, luego después de esto, chicas, encontramos también una esponja. Esta esponja, como pueden ver, esta parte es redonda y esta parte es plana. Estas esponjas, la verdad, este tipo de esponja a mí me fascina. Porque tiene, pues, diferentes usos, ¿no? Porque tiene esta parte plana que la verdad a mí me encanta. Porque tengo una parecida y esto me gusta como para difuminar esta parte de la área de los, de debajo de los ojos. Me gusta como aplicarlo en esta parte. En algunas partecitas que quiero yo que sea realmente recto, pues, la verdad me gusta. Y, bueno, sí me gusta esta esponja porque se ve bien suave. Miren, bien suavecita, la verdad que como que no hay que, no hay que como que forcejear mucho como para saber que está súper suave. Y también me mandaron este folletito que la verdad, bueno, como yo no entiendo mucho, este, lo que es el inglés, pues, aquí me trae un folletito. También chiquito. Y aquí dentro, pues, me trae este papel para proteger, pues, los, los 20 correctores. Y acá tenemos todos los correctores. El envase es más chiquito. Yo la verdad pensé que el envase era más grande, pero no, es más chiquitito. Como pueden notar ustedes ahí, son más chiquititos. Y son muchos, perdón. Son varios, 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 varios correctores. Lo que sí me sorprendió muchísimo es la presentación que lleva el corrector. Vamos a abrir este tono. Les voy a mostrar aquí mi manito. Lo que sí me gustó de esto fue que esta parte de aquí es un fierrito. Es fierro, no es plástico. Y es helado. O sea, yo siento que a la misma vez que aplicas el producto, creo que aplicar, poner algo frío, helado, debajo de las áreas de los ojos, también como que te ayuda a relajar esta zona. Y también como que evitas como que las arruguitas o como que algunos masajitos te puedes hacer que incluso con esto. Porque lleva un metal aquí. Este es bien frío. Se ve, se siente bien frío. La verdad que sí, me sorprendió mucho. Así que vamos a ponerlo, miren. Recién lo voy a abrir para que ustedes puedan ver. Vamos a sacar poquito producto. Ok, ahí está. Le he apachurrado un poquitito. Vamos a ver cómo es. Acá tengo, por ejemplo, una mancha de labial. Así que la vamos a poner encima para ver qué tal, si es que cubre. Lo que me encanta es que este fierrito, a la misma vez como lo yo que es helado, se tiende a aplicar muy bien el producto. Miren. Incluso como que no hay necesidad de poner, de usar las brochitas que trae. Pero sí me sorprendió mucho el empaque. Ok. Viene así. Lo que sí me agrada es que se llega a secar el corrector. No es como un corrector, este... No es como un corrector graso. No se siente un corrector nada graso. Lo que sí les digo es que es un corrector que se seca. Se seca. Y miren. Se seca. No se siente nada, nada húmedo. Y como que se adapta muy bien a la piel. Siento que este de aquí como que para las chicas que sufren pues de piel grasosa, como yo en mi caso, pues a mí me fascinan. Igual como me fascinó también la base. Porque la base cuando yo me la aplicaba, pues se llega como que a secar. Y se acopla muy bien al rostro. Y este de aquí, pues siento lo mismo. Siento lo mismo en lo que es. Miren, yo apliqué. Y miren. No se siente nada húmedo. No se siente ni brilloso. Ni nada por el estilo. Y también este otro detalle de estos correctores. Es que huelen a viejita. Ustedes, no sé si, no sé si ustedes, este, habrán olido el primer de Huda o la base de Huda. Todas tienen ese mismo olor. Todas, todas. Y hasta incluso el corrector ni se salvó. Porque también tiene el mismo olor como que de abuelita. Es que la verdad huele como de abuelita. Pero eso no quiere decir que huele feo. Porque huele muy rico. Pero sí lo que me agradó es que se seca el corrector, chicas. Yo pienso que para las chicas que tienen manchitas o tienen ojeras les va a fascinar por completo. Ahora vamos a agarrar otro tono que sea más oscuro. Vamos a ver aquí. Espérenme. Tenemos el más oscuro. Tenemos uno que es oscuro. No completamente oscuro, oscuro. Pero miren. Me encantan estos colores. Vamos a hacerle un pequeño swatch de todos, de todos aquí. Y de eso. Bueno, ahora sí. Acá tenemos los 20 tonos. Como pueden ver. Del más oscuro. Bueno, no está en orden. Pero ustedes pueden ver acá los claros, los medios y los oscuros. Lo que sí veo es que sí se secan los correctores. Eso es lo que sí me da cuenta. Pero como que hay que darle un poquito de tiempo. Pero sí como que pigmenta muy bien. Miren. Hasta al más blanco. Parece que fuera blanco este. Pero ahí está, miren. La verdad que sí. Hay bastantes tonos como para elegir. La verdad. Estos de acá pues son los medios. La verdad que sí. Me sorprendió mucho. Ahí está. Bueno, vamos a utilizar uno. A ver qué tal. Porque yo me había hecho unas pequitas falsas. Vamos a ver. Vamos a utilizar un tono como este. Este de aquí es el cookie. Este es el 14N. Así que vamos a ver. Ok. Vamos a aplicar un tantito por acá. Se siente rico, la verdad. Se siente súper a gusto. Que se siente helado. El corrector. Este es el aplicador que tenemos acá. Perdónen el ruido. Ahora vamos a utilizar lo que es la brochita. Voy a agarrar la grande. Y vamos a... Lo que sí me gusta de la brochita es que la forma que tiene esta de acá. Como que ayuda perfectamente a aplicar en esta zona. Como les dije, este corrector lo que me ha fascinado muchísimo es que se seca. Se seca súper bien. Y eso que miren, yo he aplicado bien poquito. Bien poquito, poquito, poquito. Y ha cubrido lo suficiente las pequitas falsas que yo he hecho. Ustedes pueden ver ahí. ¿Vieron? No apliqué mucho corrector porque la verdad ya llevo maquillaje. Pero... Sí me agradaron muchísimo. La verdad que se los recomiendo a ojos cerrados. Más para las chicas que sufren con las manchitas. O por ejemplo, para chicas que a veces ellas quieren tener algún producto que les cubra y que no se les chorree. Este de acá sí me gustó. Y pueden ver ustedes que acá me ha tapado las pequitas falsas. Igual en esta zona. Solamente las pequitas las tengo aquí nada más. Y miren ustedes la diferencia. Vamos a acercar. Ahí está. Miren. No se ve esa parte como que brillosa. Lo que sí me agradó fue la forma que tiene. Esta forma de acá de la brocha. Como que entra exacto en esta zona. Y se aplica súper bien. Ahora lo único pues que vas a hacer aquí es poner un polvito. Porque siempre tengo que poner yo un polvito debajo de los ojos. Aquí así. Lo sellamos a penitas. Nada más sin exagerarlo. Y luego retiramos. Ok. Miren ahí retiramos el polvo. Perdónenme que se cortó. Ahí está. Y la verdad. Me quedé como que enamorada de este corrector. Vamos a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver. Siento como que no me marcó ninguna línea de expresión. Ven acá. Y no se ve nada brilloso. O sea me gustó como ha cubierto aquí. Aquí sí se puede notar lo que no he cubierto. Porque yo no apliqué acá. Yo solamente apliqué un poquitín aquí y un poquitín acá. He aplicado bien poquito corrector. Y la verdad. Sí me ha gustado el resultado. No sé como ustedes lo vean. Pero la verdad que está súper bueno. Y bueno mis dolls. Eso sería todo. La verdad que yo quedé como que impresionada. Me gustaron muchísimo. Ahora no vayan a decir que estoy molesta. Que no me ha gustado. Que no estoy contenta. Para nada. Simplemente pues llegó el cansancio. Encima. Nada más. Del embarazo. Pero bueno. De mañana. Lo voy a dormir. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Pues mi pequeña reseña. Este. La verdad que quise hacer lo más directa. Lo más rápido posible. Pero lo que sí me agradó mucho fue el aplicador que trae. Me gustó muchísimo. Muy fuera de lo común. Y como les digo. Es helado. Como que te relaja esta parte de los ojos. Ustedes saben que a veces uno se levanta como que con esta parte un poquito hinchada. Y como que te relaja. Y eso sí me encantó de este corrector. Así que eso sería todo. Mis dos nos vemos. Hasta el próximo video. No se olviden de darle la mentillita arriba. Suscribirse también al canal. Y activar la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Así que. Hasta la próxima. Bye bye.